Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo darle un color a un div en CSS. Vamos a abrir nuestro editor preferido. Yo voy a usar el editor Visual Studio Code. Aquí podemos cerrar lo que estamos ocupando. Bueno, aquí cerramos los mensajes que nos aparezcan. Una vez ya que tengan abierto el editor Visual Studio Code, vamos a crear una carpeta. Pero antes que nada, para aquellos que no lo tengan y lo quieran instalar, pueden venir aquí a la página Visual Studio Code, entrar y descargarlo como cualquier programa de Windows normal. Le dan Next, Next, Next y se instala. Y es como pueden usar Visual Studio Code y descargarlo. Es totalmente gratuito y es muy ligero. Pero si tienen otro editor no hay ningún problema, pueden seguir el ejercicio igual. Vamos a crear una carpeta. Bueno, ya que yo tenía una carpeta de prueba, voy a borrar esta y voy a crear una nueva. Voy a ponerla aquí, por ejemplo, en prueba nada más, de nombre. Y voy a arrastrar mi carpeta hacia mi editor. Visual Studio Code, espero. Una vez ya abierto, cierro los mensajes que me estén apareciendo. Y listo. Ok, voy a crear un archivo index. Aquí voy a ir a mi carpeta. Aquí indico que ya estoy dentro de mi carpeta. Voy a poner index.html. Le doy Enter. Y voy a crear una estructura básica. Voy a poner HTML. Le voy a dar en el medio HTML5. Listo. Esperamos un minuto. Y ya tenemos una estructura de un archivo HTML5. Ok. Entonces aquí nada más voy a poner div. Color. Nada más de nombre para identificar. Y vamos a abrir nuestro archivo. Pueden venir directamente aquí y darle doble clic. O arrastrar hacia acá y abrirlo. Ok. Una vez que ya lo tienen aquí en su navegador. Pueden darle doble clic y estar viendo los cambios. Nosotros vamos a instalarlo en plugin. Si gustan. Aquí en Extension vamos a poner Live Server. Le damos aquí. Instal. Lo instalan. Este plugin es opcional. Es simplemente para no estar recargando a nosotros. Pueden verificar que ya se instaló cuando aparece el OpenWiLive Server. Si no les aparecen y ya lo instalaron. Simplemente cierran y vuelven a abrir el editor. Vamos a darle aquí clic al Explorer para ocultarlo. Y vamos a hacer un poco más pequeña esta parte. Ok. Y vamos a crear aquí lo que sería ya nuestro div. La ventaja de esto es como les comento. Vamos a abrir OpenWiLive Server. Esperamos a que les abra el servidor. Les voy a abrir un servidor local en su navegador predeterminado como a mí. Yo lo voy a volver a abrir aquí. Y aquí ya tendríamos nuestro index. Ok. La ventaja es que como les comento. Si ponemos por ejemplo un div. Y dentro de este div ponemos un h1. Ponemos un hola. Guardamos y aparecen ya nuestros cambios. Entonces vamos a darle color a este div. Vamos a poner un h1 que dice hola. Y un párrafo que diga no sé. Lorem. Nada más. Y listo. Vamos a ponerle una clase. Vamos a crear una clase. La cual la vamos a nombrar como contenedor. Guardamos. Y vamos a crear aquí dentro del head una etiqueta. La cual la vamos a nombrar como style. Vamos a poner punto contenedor. Abrimos. Cerramos llaves. Y vamos a poner un background color. De color. No sé. Aqua. ¿No? Listo. Y vamos a poner por ejemplo las letras de color. Un poquito. Gris. Inclusive un poquito más oscuro. Vamos a hacerlo aquí. Y listo. Y vamos a poner no sé. Todas las letras en el centro. Text and line center. Y se centra. Ahora para darle espacios. Pues simplemente ponemos un padding. Este padding lo podemos poner a unos 35 píxeles. Y ya tenemos espacio en el interior. Pero le pusimos este div. Recuerden con una clase. Aquí directamente. Un background color. A esta clase. Y con esto ponemos un color de fondo. En el div. ¿Ok? Y ya con esto lo vamos acomodando. ¿Ok? Este color es opcional. Ustedes pueden poner el color que tengan. Ya directamente ahí. ¿Ok? Y lo pueden usar el que gusten. ¿Ok? Puede ser este. De esta forma. Un RGB. Puede ser inclusive hexadecimal. Por ejemplo. De esta forma. Es con un color negro. ¿Ok? Y con esto pueden poner aquí directamente el background color. Un color en el div. ¿Ok? Entonces. Y nada más. Yo lo voy a poner. De color verde. Y aquí es cuestión de que ya vayan aquí jugando con. Como quieren su apariencia de su div. ¿Ok? Inclusive si quieren las esquinas redondeadas. Pueden poner un border. Reduce. De unos 15 píxeles. Y ya van dándole forma aquí a su div. ¿Ok? Pero tiene que ser con esta. Una clase. Que le pongan al div. Y mandarla a llamar en el CSS. Y modificarla. Este nombre es opcional. Ustedes lo pueden poner como gusten. ¿Ok? Entonces. Ahora lo único que voy a hacer. Es poner un archivo independiente. Para no tener lo que están manejando desde aquí. Muchos lo van a tener de esta forma. Está en .css. Y pues simplemente mandan a llamar esta etiqueta. Aquí. Y la mandan a nombrar aquí directamente. ¿Ok? Ponen link. Y mandan a llamar. Stein.css. Y se mandan a llamar a su archivo. Y listo. Es lo mismo. Simplemente ya tenemos un archivo independiente. En el cual ponemos esta parte. ¿Ok? Y mandamos a llamar ese archivo de CSS. Si tuvieran más divs. Por ejemplo. Si tuvieran otro div aquí. Pues es lo mismo. Pero por ejemplo. Aquí vamos a poner contenedor 2. Y vamos directamente aquí. A nuestro CSS. Y vamos a poner que es un contenedor 2. Vamos a poner punto. Contenedor 2. Abrimos. Cerramos llaves. Vamos a pegar lo mismo. Excepto que vamos a cambiar un poco el color. Vamos a guardar. Vamos a ponerle un maldito. Y unos 35 píxeles. Y vamos a cambiar aquí el color. Y listo. Y este ya sería otro div. Otro div diferente. Pero pusimos otra clase. ¿Ok? Lo mismo es si tienen otro. O otros dos. O otros cuatro. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Simplemente cambian el color. Si tuvieran aquí otro. Y aquí otro. Ponen una clase diferente. Y van cambiando. Los. Los estilos. ¿Ok? Entonces es como lo pueden hacer. Y de esta forma. Es como cambian un div. Simplemente recuerden. Con esta etiqueta. background color. Van jugando nada más. Con el color que necesitan. ¿Ok? Y de esa forma. Es como nosotros. Podemos poner. Un color. Darle un color. A un div. En CSS. ¿Ok? Pero también. Recuerden. Lo pueden hacer desde aquí. Con un style. Ponerlo aquí en style. Y ponerlo desde aquí. Pero se recomienda más. Tenerlo ordenado. Y separado. Y de esta forma. Ok. Espero les haya servido. Recuerden. No se olviden suscribir al canal. Y este. Y bueno. Si se quedaron atrás. Pueden pausar el video aquí. Y pausarlo aquí. Y copiarlo. Ok. Gracias por ver el video. No se olviden suscribir. Bye. Bye.